Arqueta, boca, guayas Arqueta, boca, guayas Arqueta, boca, guayas Arqueta, boca, guayas Chaita, Hawái, Uri, Chas, Paz Huelve a laiwa, Tupan Sombra, laiwa, Tupan Huelve a 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 laiwap Angat 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 ¡Ay, yo, nada, me arraste, ay, baltada, ¡ay, niña, ¡ay, niña! ¡Ay, yo, nada, me arraste! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!